Ministerio Profesor, Poder y Fuego, Internacional del Ciervo, José Luis Cortés, presenta Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, rompiste las cadenas, rompiste ligaduras, rompiste en mi las trabas Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre para cantar, libre para ayunar, libre para orar, libre para cantar, libre para orar, libre para saltar, libre para cantar Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Rompiste las cadenas, rompiste ataduras Rompiste ligaduras Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre Por eso digo así Siento un feo que me está quemando Siento un feo que me está quemando Yo siento un fe. Siento un fe, siento un fe. Siento un feo que me está quemando. Si, 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 si. Así, 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 así se alaba a Dios. Así, 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 se alaba Dios Y un brinquito para Jesús, y un brinquito para Jesús Y un brinquito para Jesús, y un brinquito para Jesús Y un brinquito con libertad, y un brinquito con libertad Y un brinquito con libertad, y un brinquito con libertad Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego Todavía me queda fuego, todavía me queda fuego ¡Suscríbete!